¡Suscríbete al canal! Rockstar Oye, estos flojos de mierda de Rockstar, ¿por qué no sacan GTA 6 ya? Bien cansado Bueno, aquí abros No solo online Empiezan a conectarse las carreritas nomás Que nos mandamos el día de hoy A la Javiera A los Fabianos A la Diego, Simón ¿Por qué no me abres carrerita? Ahí está No, empecé con tu web de atrasar, por favor ¿Te gusta The Off-Springa? Me encanta The Off-Springa Ya voy Tengo una canción padrín Pero pensé que me invitar al concierto, alguna wea así No, pues si ya no hacen conciertos Si hacen fun Y veo a esta chica Y ella está Fuera de su mente No, la reconozco, ¿será porque cantáis muy mal o porque no la conozco? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Where she got baggage And it's all Emotional kind She talks about closure And the dolly And the dolly No, no, no ¿Cómo? No, canté Canté muy mal Yeah, yeah Ah, la boca Yeah, yeah Oh Pero wea, si no cantáis ni parecido Concha de tu madre Así que hay que cantar Want You Bad Como el mejor tema del mundo Motumbo Motumbo, man al toque ahí con las carritas Muy bien, Motumbo Ya, esperen que se une el desvelado Roll de pago, no, ahí no jugamos roll Están jugando carritas Todos pueden unirse muchachos, los que quieran me pueden agregar Ahí está mi nombre en pantalla Edward Summit GTA Me agregan, yo los acepto Y ustedes me siguen las carreras cuando les de la señal Yo creo que es muy largo 15 de Motumbo Ponle... Ponle 10 como ayer Remakeala, please Y ponle 10 carritas Seguro con 10 O voy a hacerla con menos, si querés No, 10 está bien ¿Vos decís? Bueno Esta semana voy a avisar eso de Alexandra A ver qué sucede Estoy esperando la respuesta ¿De qué? ¿De algo? No, no le puedo contar ¿Pero cumpleaños? Gracias, güey Gracias, chat ¿Verdad que estáis de cumpleaños? Cumpleaños Quiero cumpla, feliz ¿Puedes? ¿Puimos todavía desde un carrote de cumpleaños? No, güey No, güey Todavía no La idea es que pudiéramos ir a la nieve pero... Ya, pero basta Si ese fue mi panorama, güey No, güey No, güey No, güey Es muy pronto No sé por qué me sale que lo vía se está actualizando y no se actualiza La BIOS No lo ves ¿Qué disco? Ah ¿La BIOS? ¿Cómo le llamas en Social Club? Ahí está Edward Smith GTA Ahí está ahí arriba En chiquitito si alcanza a verlo Entonces, ¿verdad? ¿Y qué era eso que publicó hoy? Explíqueme ¿Cuál de todas las cosas? No sé, algo de que el bot se está... Metiendo algo A una trucha de la política Ah Aquí iban a poner a un secretario Al encargado de la seguridad del país Iban a poner a un loco que no quiere nada de seguridad Porque se encarga de... De llamar al desierto Mátelo ¿Por qué me está abriendo Epic? ¿Por qué me está abriendo Epic? ¿Por qué me está abriendo? Oye, el conch, tu madre este no respeta Ah, subí a tu cagada de camión, va a un vaso Uy, me pedimos en el semáforo Bueno, me dejaron irme a tu partida porque... No, porque estoy afuera El motor va a estar grande o no Ah, está en mi sesión Bueno El Shadow Black tengo lista Pero... Reserva la Shadow Porque voy a un arma de humo Un día que estemos en escasez de lista La tenéis guardadita ¡Wish! A la Sandra ¿Le gustó el cambio de gabinete chat del día de hoy? Fue intenso Estuvo con emociones La otra se puso a llorar Por cualquier cosa Este país Tomando los DVD, eh Con la protida también, eh Yo creo que voy a jugar el DVD de... De citas Uh, como que hay ¿Motún? ¿Motún? ¿Qué pasó? ¿Te quedaste ZZ? Hay gente, no se unan Hasta que... Yo les de la señal Hasta que entren los muchachos del Discord A ver... Servirte, amigo Tensuzui y Ubu Smasher Aceptado, muchachos No se unan Antes de que les diga, por favor Ahí está, motún Un momento más Ya, desvelado hay más de una encero más, ¿no? Pero visten flores Siempre me digo las carreras jugando Ahí está el desvelado No falta más Me gustan estas de Nazcar ¿Cuándo es la beta de Outlast Trials? Gracias Y ahora por los dos añitos de Zoom ¿Cuándo es la beta de Outlast Trials? Sí, yo creo que lo va a jugar ¡Ay, qué! 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 Y D! Ahí está la pantalla ¡Eh, D! ¿Qué te da, señor? A ver, déjenme nomás Y yo los acepto Eh, may Salud Estoy entrando ya Estaba cargando el online El 28 de octubre Eso, y ahora se puede unir chat Todos los que quieran entrar, todos los que me hayan agregado Me pueden seguir nomás a mi sesión Esa es una de las carritas Del 28 al primero Cacha 1812 regresando de las cenizas ¿Dónde está Pepe Pulpo? Que no lo he visto Uh, Nivec, Ventor, Seedfox, Manquibuito Puros Traeger, Roxx Puro Traeger hoy día, muchachos No, Multibus de Foros Jugamos desde PC Desde PC Puros vividos God Panzer y Heria bastante bien también Le fue bien Bueno, cabros Pepe Pulp, Pepe Pulp Gente, van a ir al fondo este año, ¿no? Está peligroso Está dangerous, yo creo No quiero terminar de hecho anticucho 8K por los anticuchos Ya, pero es real esa info, ¿no? De la de los 8K los anticuchos, güey ¿Cómo tan caro, güey? Mucho loco, un choripal Todo el mundo me vuelve y me sobra para los puchos No sé por qué está cara la carne O por qué está cara O por qué los fonderos querían recuperar su inversión, güey Y lo pusieron todo caro y se Y se coludieron La colusión de los choripanes Bueno, somos 20, quedan 10 slots todavía Vamos a dar unos minutos para que se unan los que faltan Y se nos tiramos El vaso más chico ahora sale que vale 3.000 Ya, bro 3.000 un vaso de terremoto O un vaso de bebida, güey 3.000 igual tapiola, güey O sea, excepto que sea como esos vasos de café chico, güey De café express O sea, sería malísimo El de agua de la llave No importa cuán caro y preocupado estén los fonderos Al final siempre escucharán los fonderos Sacan cuentos alegres, ¿verdad? Siempre sale esa noticia Bueno, Marcelo Ya, alguien más que tengamos que esperar que se esté uniendo o lo esperamos para la siguiente Esta abriendo Ya está abriendo el online y todo eso Ahí entró el nuevo, el Tengen Usui Para los nuevos muchachos deben saber que las reglas Hay una pura regla en realidad Bueno, dos Que tienen que conectarse cuando les dé la señal Y lo segundo es que tienen que jugar con el auto que viene por default de las carreras No se cambien de auto, por favor Eso es todo Ya, 22 Van a dar la nueva moto muy obreo Las demás que se unan a la siguiente Van a estar poniendo el nombre de la fonda este año Ahí entra el Godorak Ya, en este caso es el Peacewazer Dominator Oh, partimos con Nazcar parece Ahí está Cachó la cagadita de Cataldo con los tuits El loco no alcanzó a estar ni un segundo de El loco en la noche anterior lo había contado a toda su familia Oh, familia Voy a estar ahí en el gabinete Las pelotas Lo funaron al toque antes que lo pusieron De puro robo no se lo mintieron La sacaron al toque de ministro Gracias a mi San Diego Para un buen momento A poco de malos No arrancan a tiempo No Cuidado, cuidado Tengo ganas de hacer maldades Cuidado, está lloviendo No se me conoce la vista, muchachos No, Pepe ¡No! 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 ¡No, Carlos! ¡Salí volando, amigo! ¡Salí volando! ¡No! ¡Salí pero full palando! ¡No! ¡No! ¡No, pero Carlos! ¡No! 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 empiezo a voltear adelante eso me paso por... es que acá si garay rebufo es super peligroso agarrando rebufo va a ser peligroso, para desafiar el peligro no, aquí van los primeros quesos ya no, pero son dos segundas vueltas, en serio aquí van los quesos ya dentro del dame rufo estamos pillando los machis no, los machis son los más peligrosos los que más desastre hacen qué nivel va quién está cruzado ahí no sabía concha tu madre oye weón, si estos weones son tan pencas para el juego de mierda que de séptimo al toque nos salen por una weonada que no se había manejado 11º que vi ni siquiera me caí no 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 ¿A qué le pasa? La madre me pasó por fuera Estos madres llevan una vuelta Tommy y esta gente llevan una vuelta más No mi 812 Cuidado Uy, los salvajes de mierda Oh, los chocaron por andar haciendo maldades Que nivel va Tommy O sea, me pasó y todo y no me quitó ni un... Oh, Ventor, me pasó ya Que se caigan los primeros, que se caigan los primeros muchachos No se cae nadie, eh Yo traté de chocar a Tommy, pero no El más control ahí en el auto ¿Qué tal? Oye, por qué el cutponzo va más rabio? ¿Qué vas acá? No me pido a nadie, mamá Ihhh No, no me asustí así Te pillo, te pillo, te pillo No me toquí la colita, basura No me toquí la colita, basura Pensé que no pillaba nadie, weón Ahhhh Ahhhh Concha, tu madre no alcance a ver el nombre del reculeado ese, weón Uy, uy Ay, lo que me hizo, weón No... No vi que ni era, no lo que me mandaron a la chucha Te pillo No me choquen Ay, pase, para acá es el lugar Va aquí, quíjate Quíjate Ay No, 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 no No se pongan de hacer cosas ahí Adiós El espíritu delante No, ey Fue el nido, ¿verdad? Quíjate, quíjate, quíjate Quíjate Quíjate, Factor del Caos Ey, ey Lo estoy viendo, Factor del Caos Yo no fui, yo no fui Salga Mira lo que me hizo Mira lo que usted me hizo a mí Me dejó este bajo del agua Medio choque No, no, ay, ya Ay, me hizo lo que me hizo Era lo que usted me hizo a mí Me dejaba trolear Le digo yo, quíjate, Factor del Caos Mira lo que va haciendo, mira lo que hizo Dejó la caga, tocó un huevo y dejó la caga Tres huevos ahí atrás Esa Qué Lígate Un factor del Caos Ese ajo de la moto Mira la moto tiraba aquí Ey 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 no hay chance de levantar esto pero mira me chocó me chocó el hueón de atrás fue manquihuito en serio en serio en serio no en serio me chocó manquihuito en serio me están chocando pero en serio manquihuito me chocó el culito ya Tommy llegó no puede ser lo que pasó ese carro que está ahí estorbando 1812 todas las vueltas están de vuelta en la misma parte te vi desvelado lo que le hiciste a ese hueón me hicieron lo mismo hay que hacer vencer quien dejó el auto ahí no me chocó ok mire mire 1812 anda haciendo maldades hay un huequea contra el tránsito si 1812 anda haciendo maldades ay un huequea contra el tránsito no sale conche tu mare no siiii no no mi 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 si mi me así nomás voy a decir muerda el polvo 3 veces me chocó a que dice a mi me chocaban hoy no sé si logro terminar la carrera o no 6 no no voy a terminar no voy a terminar hermanito puede ser Lo que iba el Trensor me intentó de sacar y después lo saqué Oh, al manquibuito, lo que le hice, weón Qué buena carrera Perdón, manquibuito, weón Que no parta así esta relación Es que te vi por el espejo, weón Sabiola, please, te acepto el token Tengo tres solicitudes de me, déjenme eliminar algunos porque estoy en el link Yo vi este bueno revisto en media Cristiancito o Crisito, tampoco Katu, tampoco Para esos tres legramos slot Para Javier Zik, para Saviola y para Strange Vinilo Buenas tardes a muchos de esos slots Apulense, apulense Quedan cinco slots No, vamos a ponerse a pelear con el desvelado Es perdida de tiempo Porque el loco siempre es un bulto que va último Entonces vengar te da lo mismo Porque el loco de 16 avos pasa 21 avos Pero esa hueá no te beneficia, tipo Yo soy feliz porque acá acabé una carrera y quedé bien Uh Por chocándome No, chocé Vea, a mí me chocaba la colita y usted Yo rebotaba y usted era el que iba enfrente Entonces era un golpe de rebote Un golpe de rebote era eso No, chocé No, chocé No, chocé Gracias. Abrió las garritas, las garritas del señor Gannett. Dale más potencia. ¿Y este auto va a dar como? ¿A dónde? Al toque. Ah, esa bomba rompiendo. Eh, no tomé el bus. No llegué, no llegué, no llegué. No llegué, no llegué, no llegué, no llegué. Ah, toque no fue el punto, buena. Concha, no me caí porque muy presionó. No, 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 no. Oh, loco troll, loco troll. No llegué. No llegué. No, pero ¿quién es el weón que me choca por atrás? Oye, los locos son unos trolles, weón. Nah, mira dónde me dejan. Ya, mira, las Leuten ignorantas o no debían ir de nuevo. No llegué. ¡Ay! ¡Ay! Casi la cago. ¡Ay! Uy. ¡Ay! 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 Uy. Concentración La tranquilidad que caracteriza el jugador Escucha al otro con quién, es furioso al lado mío No te caigas ahí, por el amor de Dios ¡Me estáis hueveando! ¡Me caí! Gracias, qué rico ¡Ay! ¡Ay que la cagué! ¡Ay! ¿Cómo voy a caer de nuevo? ¡Ah! ¡Ay! ¡Muy pesado! ¡Me dan! Recuperamos lo que es nuestro ¡Dios mío! Lo que me pasa por la gente ¿Qué barba ahí? La dorce Chuta, no pinta nada bueno No, no pinta nada bueno No, no, no Escucha los motores del auto Me presiono voy ¡NOOOOO! ¡Pero por la chucha! ¡Ay! ¿Me pasó este coño de eso, mare? ¡Ya! Se cayó al toque Ahora tenéis check por ahí mismo Muy cerca ¿Es broma? ¡Es broma esta huevada! ¡Es broma esta huevada! No puede ser la trolley dos veces ¡Nos pasaron! ¡Otro huevada nos pasó! ¡Otro random! ¡El Nivek! Me he caído dos veces en esa parte trolley durísimo ¡Ay! ¡Qué pa-! ¡Qué trolleyada! ¡Y! ¡Cuidado! ¡Ah listo! Por favor no te caigas acá hermanito ¡Me caí! ¡Ay! Acá se cayó uno Se cayó el otro ¡Me caí yo! ¡Por la chucha! ¡Ja ja ja ja! ¡No puede ser! Se cayó uno ¡Cuidado Nivek! ¡Se cayó otro! ¡No! ¡No! Se cayó el conchetumor ¡Edico! ¡No! ¡B Tienes que caerte un poquito, po Ay, me caigo yo por la concha, la lora Y creo, weón, lo que acaba de pasar Lo que acaba de pasar Hay un salto gigante que hay arriba de otro auto, de verdad que menos, weón Ahora me puedo mover Ay, llegó el Nivek Ay, qué seguro ¿Y el Rox? Te perdió el Rox por ahí No, segundo lugar, muchacho, Nive nos robó La tolé en caerme dos veces en esa weón Ay, pero ¿cómo? Ah, no era por acá, weón, la voy a troll Jajaja, pero ahora, desvegón Me caí dos veces la parte súper fácil, eh La vida del desvelado La vida del desvelado Cuidado Cuidado Hermanito Ay, el otro guante siguió Jajaja Jajajaja Por acá Pero ridículo Uhhh ¿Qué pasa? Un guante profesional Aló? Me iba Qué impactado Jajajaja Jajajaja No, no No, es que no No, no No, no No, no jejeje ya le confieso que le conduce a ese hombre noooooooooooooooooooooooooooooooo y no hay que caer el gatito tuyo te perdió y aaaa se cayó un hueón atrás jejeje listoooo ¿Y le haces la misma? Si, po. Creo que le caigo arriba, no le caigo por atrás. Creo que él no se cayó. ¿Cómo que no? ¿Ese fue el desvelador que te mató? Es un desvelador de venganza. No... ¡Ay! Se me... se me... se me... ¡Aaah! Se me respaldó la mano. Sí, bueno, tengo el control... ¡No! ¡Nayko! ¡Nay, respeta acá bien! ¡Nay! ¡Nay! ¡Más atrás, más atrás! ¿No alcanzás a verte? ¡Uh! ¡Buenos! ¡Nay! ¡Ah! ¡Ah! Va a abrir el de aguantar, ¿te parece? ¡Ah! 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 ¿Qué pasó, por un hueón? Por un huevón. Y a botarlo, cuando el... ¡Hasta la... ¡Aaah! ¡Ay! 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 El gatito tuyo te perdió No pasa nada, el Twitter está bravo En la mañana se pone activo Twitter Cuando yo estoy durmiendo, después despierto y tengo todos los trending topic ahí para sapear Tragmania 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 sobre people vuelve el 11 de octubre gente nuestro octubre ya con supongo que será más tiempo aunque es como es la fase la que está ya no es beta la web acceso anticipado dijeron que iba a ser completamente free pero ya no van a haber torneos ya no van a haber torneos pero no como la última está buenísimo gracias gracias cuidado muchachos cuidado vamos respetando el uno al otro respetando el próximo no van a haber vuelta hermano que de último la tenemos que reír concha la lora la hueá es peligrosa salió volando con la maestra no me hagan lo que me hacen siempre por favor no me hagan lo que me hacen siempre este auto porque siempre quedo último hermanito esta hueá porque no tenía habilidad este auto es muy sensible comparado con el otro mira mira lo que me hace ese hueón no te lo puedo creer pero hermano detente oh como se llama ese hueón para vengarte hueón es que el auto rosado el mismo de la carrera en la santa en la santa en la santa en la santa oh santa hueón pero esa parte es la pasada de la primera vez huea y una en el h es mas que es la biblia la llave esta no puede ser que es la efe que es la biblia No puede ser lo que me ha pasado, no puede ser lo que me acaba de pasar, que atrobo, 28 weon, ya, chao. ¿Está lleno? Es donde corresponde, ¿no? ¡Oh, y helado! ¡Mira los basura lo que me hice! Caí en la vista igual. No, no caí en la vista igual. Uy, llegué el face to face. Voy a gozarla, wea. Espérate, ¿por qué sientes que te querís vengar de la gente? ¿La leta o weón? Especialmente la sapca, que la veo acá delante, mira. Pero hay más ventajas, bueno, le sacamos más ventaja. ¡Estoy pillando a alguien! Me gusta esto, ¿no? Creo que puede ser un factor del caos. Fue así en vuelta 2. Conche, tomate a trolle. ¿Qué? No, lo que acabo de hacer Oh, no puedo ver esto La madre No puedo ver Todos se chocaron ahí Todos se chocaron ahí Se comieron un auto Qué rico Qué peligroso están estos Que van a hacer un latín que está Cuidado de este lado, ¿eh? Ahí va Se saque una vuelta en medio No No Me acaba de avisar ¿Qué lugar va a ir? Cuidado, voy acá es tuyo Ten cuidado No, me voy conchetumar Que voy primerísimo Ten cuidado Ten cuidado De hecho anduve a bastante distancia Porque soy más peligroso que la chucha Ya te alcanzo ¡Eso! Una carrera clean, muchachos Un puro error ahí Casi me pasa el surfox ¡Cuidado! No, acaso No, no. No. No, he pasado Solo Qué peligro que Yaimi No, no. No, no. No, no. ¡Gracias! 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 ¿Cómo es posible? Te saco una vuelta al desvelado en la pista larga, no puede ser ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nicolevis! ¿Aló? ¿Te gusta chocar a la gente o no? ¿Me dijeron que el desvelado está alucinando conmigo? ¿Me echáis de menos? ¿Te gusta chocar a la gente o no? No sé, yo no estoy jugando ¿Ah no? Me vinieron a decir que me nombraste y yo ni estoy jugando Porque hay un auto rosado ¿Ahí asumiste que eres Oscar? Creo que leí esa vaquita, pero parece que se llamaba otra cosa De hecho se llamaba... No es el God Panzer Se llama... Se llama... Rosado, 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 rosado... Stranger Vinyl ¡Ni se parece! ¡Ni se parece! Yo me vi una vez en el principio y me fijaba la sabaguita Si lo veía de lejos y en la de esa no me dijiste la sadka ¡Gracias! La misma hueá Continuamos con la genera del tercero parece ¡Suscríbete! 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 Los chicles, igual. Me cago por chicles. ¿Se te quedaron los chicles? ¿Los chicles sexuales? Eh, basta, me queda uno. No, por favor. No más. ¿Cuántos valen subcaros ese plan, o no? Bueno, veinte, dieciséis lugares. ¿Cuántos vienen? Vienen treinta. Oh, chile culiao caro. No sé decir que... Te vienen veinte. En cinco lucas. Claro, pero es que no me muero. Claro, no tengáis miedo a la muerte. El que tenga miedo de morir, que no nazca. Sale quinientos pesos el chile. Por eso digo... Por eso digo... Estaba diciendo, por eso hago mmmm. Lo disfrutaste el máximo. A ver, para que valga la milona weá. este es un parkour faltan los salvajes oh no me choquen, no, salió un top volando me botaron tengo que pasar este filtro al toque porque si no voy a sufrir después adiós petes adiós petes no, me caí, weón no, ya caí pero este culiao no sube no, lo peo todavía ay no, ya caí no, ya caí no, ya caí eh, esto no pensé que era para otro lado no, ya caí no, ya caí troleadorísimo, no sé dónde ¿dónde volví? ya, qué guay, te muestro en el camino no, ya caí no, ya caí es cierto, aquí no puede ser no, ya caí 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 no, me descubrieron corre corre que me descubrieron no, ya caí no, ya caí merezco regurar mi ventaja bobo ah, ok ah, listo ah, me pasó un hueón eso, afuera vento al abismo el abismo de los lamentos me encantaría ¿saben qué? un check si no me gustaría verlo gracias son mal directas cosas así no dije nada por favor no 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 por favor no ay me caí de nuevo otro no 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 No, no, no. ¡Oh! No, hermanito. ¡Ey! Desvelado, ¿a dónde va? El desvelado, culiao. Y empieza a empujar más encima del basura conchal. Un hueón pasó, ¡qué paja! Cargó mi ventaja. Aquí me han apierto. ¡No! ¡El desvelado va a pasar! ¡Péralo! ¿Cómo se pasa esta mue... Mierda... Ah, ya, otra vez. Es pelota que le voy a descubrir la técnica. Encima pasaron de uno al otro hueones. ¡No! La tenía, vamos a ver. ¡No! ¡No! ¡Ay, ay, ay! ¡Está listo con la chucha! ¡Voy octavo! Tengo la mano toda sudada, weón. ¡Pásate, pelado! Sí, estoy adelante. ¡¿Qué?! Esperame un poquito. Si no está merecido ese lugar. ¡No! ¡Monkey Widow! ¡No! 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 ¡Puenca de darle la爾ada! ¡Pues desvelado. ¡Eeeee! ¡Reset! ¡Reset! ¡Dale! ¡Basura! Se caieron los dos wey Hola wey Nah Uff 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 No te caigais por favor, por el amor de dios Uff, gracias God Panzer, no me hagas esto Uff Uff Vamos Uff 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 Ahí ¿Y ahora? Ah, llegó el momento Voy, what? Casi la tengo ¿Vale? No me acosentré. Sentido contrario, culiao. No me acosentré. Sentido contrario. ¿Vale? ¿Vale? No me acosentré. Sentido contrario, culiao. ¿Vale? aquí me sale sentido contrario caerse aquí, es una tragedia caerse aquí no había mucha ventaja en el tercero no, me robaron la carrera muchachos, me robaron me robaron la carrera, me la arrebataron de las manos me pasé, me pasé weón, me pasé de la meta, ¿cómo? qué rico weón oh, lo que le pasó al... un weón resetió el otro estaba subiendo me pasaron los dos, y el que iba adelante chocó con el que iba intangible Sí le cayeron los dos jajaja qué rico oh, después de que Carlos me intentó chocar y salió volando qué rico weón ¡Ah, sí, cierto! Y todavía siguen ahí, bueno, te lo puedo creer. ¡Ah, sí, cierto! ¡Ah, sí, cierto! Tu, 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 ¿tienes? Mira, madre, no sé, esta muy afonda Bueno, costaba un poquito, no se me Ah, esta en esa parte era mas dificil No era tan dificil, man, esa hueá de aquí va a ir de lado Si, esa hueá me costó caleta Tienes que ir con puro vuelo nomas Nada mas Con vuelo Eh, perdón, estaba hablando de Tonteras con el chat, pero ahora si compartamos aquí A ver, como paso esta parte Que me estoy cayendo mucho ¿Cuál esta? Oh, me caí A ver Es como, como Cuando uno se da hacia un lado Ah, tienes que ir con vuelo nomas Vuelo Pero abro y se queda callado ¿Cómo? Se queda callado Con más problemas eh Ahora tengo que hablar Si, tienes que hablar Con vuelo Rápido, 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 rápido Eso mismo Ay, carajo Mucho más rápido Que mierda, casi lo logro Full W Full W, full W, full W Pero, pero, pero Pero May Por al medio, po Full W, por al medio Eso, para arriba Eso, eso, eso No, no, no se pase Oh Hey, hey Quite Quite No me vote, por favor 1812, que me costó mucho Ok Tome vuelo Ah Voy, 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 voy Lo hizo, lo hizo, lo hizo Más, para arriba, para arriba Freme Nooo Pegué el pico Ah, 1812 Más bulto, mae Bulto, bulto Ah, pero no se que he callado Ah Ahora Dos carreras que ya La hizo La hizo La hizo, la hizo La hizo, la hizo Para arriba, para arriba, para arriba Eso No Nooo Pero May, no toca el punto Pero ahí no hay un punto, mae Es más al frente Vea, más al chalo Vea, vea dónde está Es que son dos líneas Bueno, tiene que frenar Tiene una pared y dicho va a chocar Tírese contra la pared No contra el vacío Pfff 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 Ya fue, ya me van a documentar En 10 segundos Como yQué Hay Toque No, no me falta nada, huele Si Quinto Vamos jalando Si ¿La parte la construcción? Iba yo primero y me quedé perdido ahí Como un minuto, dos minutos Llegaron a derecho a uno más Hasta vieron como 10 goles después de descubrir Había un ojito chiquitito Qué rico 13.24 Ah, ya, el otro buen llegó en 11 minutos Qué weá, Penter De nada, Carlos Fue muy buena Like Me gustó la carrera Solo porque te fue bien Obvio ¿Te gustaban los ramos en los que te iba mal? ¿Te gustaba qué? ¿Te gustaban los ramos en los que te iba mal? El mismo concepto No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Qué no me llamas? No, 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 no Stunt Stunt ¿Tienes esto en bicicleta? No, por favor, no Un lap-based-tun-race in the city with a lengu 8 km, loop, wall ride y 180 km, cool ride Interesante Interesante Ahora Diego Hoy día, gente, gané dos Poké Parkes en Pokémon El de las 4 y el de las 8 El de las 4 y el de las 8 ¿Qué está mirando esa güey? Al chuba no sé dónde está, no lo he visto No, he venido por acá ¿Qué auto de mierda es este güey? La hueá fea Fede que vuela No, no vuela esto Dice el Carlos que acá habrá muchos choques Ah, ¿se sabe la vista de memoria? No hay memoria Full primero Ah, ¿dónde está el Carlos? Quiero postarle Ahí está Te posté en lugar Era sin colisión por defecto dice Pimp, pimp, pimp Oh, estoy viendo mi esquino, van ah pero esta sin colision ah no esta como esta sin colision se revolveo con colision yo no pense que era sin colision yo no la voy a hacer la voy a hacer la voy a hacer de repente lo hicimos tranquilo de repente todo tranquilo el auto raro auto de minero raro ah voy ultimo uy donde corresponde de que lado no nido uy 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 recuperando un lugar eh ojo nombre es que de ultima porque no suena esta basura pero no me boten ay ya que ultimo ¿Aquí van a caer? Cuatro años ¿Qué? No te caes, no veo ni huea Ni una huea No veo ni huea No veo ni huea Ay, me caí ¿Qué veo este carro? No veo ni huea Qué peo carro ¿Cómo se cayó ese hueón? Me caí Sali volando hueón No puedo creer Ay, qué mentira esta hueón Ay, ya vi dónde se va de cabeza Uf, 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 uf Uf, uf, uf Vale, casi me caigo Yo me caí Caerse en esa vuelta es la muerte Porque no hay ningún checkpoint Por eso Vale Wallride con obstáculo, lo veo Cuando uno se frena Suena todo rico Porque parece como que Uno cambia marchas o algo así Eso suena demasiado rico Como... No sé Algo así O sea, suena más bonito que mi... Uh, verás, verás Oh... Nooo... Pero desvelao La enderecé, madre No se queje La enderecé Ah, pulchirando Pa' cualquier lado No, de por el medio, de por el medio, de por el medio Y... Dios, madre Tuve mi rufo Ah, conchito Te intento pero no puedo No me dejas No, no, no Oh, oh, uy, caray De Perú ni de mierda Lo que me hizo ese weón No, oh, qué me pasó ahí Ay, carajo, me caí Está malcito Si Mira, apenas un mes ¡Suscríbete! ¿Quién sigue aquí por la chucha? ¿Te subimos en mi loot, por favor? Oh, ay, no agarre bien esta vuelta y me que pega Vea, ya me agarró, me pasó desde el lado Eso, chocaron aquí, yo también Pero, ¿verdad? 26 ¡Full basura! Sí, el 25, esto es solamente mío Ya no le quité el puesto ¡Adiós, tu es velado! ¿Te guardas suyo? No se preocupe Ah, este hueón naranjo cualquier cosa Se tiró a puro tirarse para afuera ¿Renio naranjo? Un auto naranjo Ya no me puedo vengar del hueón de antes Ya no se puede vengar Ay, me está dando como hambre Una piso, una hambre Chic, chic, chic Una piso, una hambre Chao, muchacho Oh, 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 oh No veo nada Diosito, por favor, acompáñenme en este camino Ahí viene el otro Bueno Estoy aún arrosa de cagarla Uy, Dios mío Un solo arrosa forzado De trolear Nuestra historia En la pasada la pasé bien Porque ahorita me tuve que chocar Es rarísimo ¡Quité! 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 Te dije que quite También puedo cruzarme aquí ¡Uy! ¡Uy! ¿Por qué no juega Warzone? Porque no tengo una buena tarjeta de video ¡Wow! ¡Qué sencilla carrera, muchachos! Soy muy bueno Es que yo no pierdo la práctica No importa que no juegue un meta, Agustión Todo el día juega ¿Qué dice? Soy muy bueno Esa es la verdad ¡Ey! Verde, te estoy viendo ¿Quién es? ¿Cómo eras que veías hacia atrás? ¡Uy! El botón de... ¡La viola! La otra interesa ¡Qué sabio la maestra! ¿Qué me pasó? ¿Qué pasó? No, Saviola Por querer hacerle la maldad Me caí No llego Trae el documental No Tengo posibilidad de llegar Tengo posibilidad de llegar Tengo posibilidad de llegar Tiene que ser Tres Dos Uno Vamos Llego Que rico 21 muchachos Mi team ganando Que rico El Chris McFly con otro auto y chocando El Javier Sí También con otro auto Los muchachos que son nuevos Recuerden elegir el auto Que viene por default Pónganse serios por favor Eso Pasamos al primer lugar Fernando Wins Fernando Wins Fernando Wins De dust Ya Miriam por favor Vamos Falta su torneo de gravitación Le voy a hablar al tío Facebook A ver si quieren hacer un torneo Con plata Sí Para motearme Pero no sé Los torneos me comen la presión Me pongo nervioso Tutu 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 tu por eso nos trimió mal el torneo no sé no quería trimarlo después voy a bastrar aquí ¿cuánto me empieza a ayudar a mi dólaruco de este torneo? que me esforcé un montón ¿qué sigue? que dice que... Gorok no está huyendo la galera ahí se fue me quiero quitar esto no estoy con el desvelado yo fui muy bueno no puede ser equipo Western a pesar de que vamos a perder la Western por favor póngale platita póngale platita hay 5 lucas 6, 7, eso quiero ver 12 lucas cada huevón ahí no se estén ahorrando lucas gente vamos supongo que está ¿no es el agua del camión? no el shooter que me la sniper muchachos voy pancha ¿no es el agua del camión? oh nos masacraron a todos no 적이 voy no voy voy para no voy Me mató el 1.812 con Charol y no se que era quieto ¡Sale! No tengo arma Me balearon los buenos del lado Otra vez el 1.812 con Charol Cualquier... ¡Conchela, adora! ¡Sale! 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 Racha de derrotas Tengo arma ¡No! Si la tiene, solo presione la ruedita Yo la he agarrado Si las tiene guardadas No la tengo, si no la he agarrado Pero yo tampoco las agarro y las tengo guardadas Pero yo andé antes, pero recién agarró ¡No! 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 ¡No debe andar tanqueando en el juego! Me mataron ¡Mae! ¿Pero cómo me matan tan rápido? ¡Ah! Ya tengo que agarrar algo que tenga más balas Porque ya me caí sin balas ¿Por qué se ve de este color? ¡Oh! ¡No me maté ninguno! ¡Soy malísimo! Nada Voy a fulniar, tío ¡Compañeros! ¡¿Quién me mató?! ¡Ahhh, por favor! Madre, velado, Rush Ay, soy muy mala Soy el que mata más gana, pero yo soy bien mala Ay, madre, ese bueno es escondido ahí, pideando Rata de mierda ¿What? ¿Dónde está Tracer escondido? ¿No hay chance? ¡Me gusta cargar! Pero ahí hay una buena vieja, mai ¿Cómo nadie mata buena vieja? No, tienen escopeta Ay, soy muy mala Su presión me confiesa por buena vieja Madre, venga, buena vieja No puede estar ahí matando a la gente Como si nada Madre, camper, culiao Madre, buena vieja, te doy Madre, vos también Tome, cochinada, con pata Y me tanqueó en mi base y me mato Madre, si no puedo creerlo Me mato, manquibuito ¿De dónde se agarran las escopetas? Porque yo no las encuentro No, pero equipo Deje de morirse, mai Nadie me flanquea Nadie me cubre Poco de malos Como buena vieja Está ahí hace horas Ah, salieron dos Sniper, bueno Me mataron a través de la parilla Y ya, el buen reío Te gualearon, güey Me full gualearon Me están agrillando Oh, me agrillando De los dos lados ¿A dónde lo aprendí, güey? Vale, tengo buena vieja Hace slot Ya, lo que me hizo ese hueón Hueón, que mentira Se dio vuelta Aime, asist Cero aporte a mi equipo Salí full negativo ¿Cuánto hizo? 7, 14 5, 9 ¿Y yo cómo me veo? No me puedo ver No sé cómo ir hacia abajo Hay que bajar Poco la flecha Ahí está Salió 3, 12 ¿Qué? Y uno de esos Era usted Esos 3 kills Fue uno usted Nah, qué mala 3, 12 Qué asco Tengo que ver ¿Cómo está tu ropa interior? Turú, 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 turú Osiris ¿Cómo te tienes para unirme? Me llamo Edward Smith GTA Ahí está mi nombre en la pantalla Edward Smith GTA Está en colisión Están todos amontonados, mira No, partí mal, partí mal, partí mal Por la colisión, por la colisión, por la colisión No Por la colisión Ah, entiendo el 5 de colisión Oh El petro está extendido ¿Qué? ¿Cómo que de última al toque? Full doble ¡Qué mentiras! ¿Cómo esto se puede hacer así? ¡Claro! ¡Woohoo! Pasaron todo Todo lo que estaba viendo No sé qué yo Full doble Para otro gobierno Ir al auto No ir a la cara No ir a la cara Tiene que irse pegadita a las paredes No más Y no tocar nada Full doble De hecho O sea Todo lo hacía La misma Animación La cara El carriaco Llegó el carretato El carretato Llegó el carretato ¿Necesa la avararem? ¿Necesa la avararem? ¿Necesa la avararem? ¿Necesa la avararem? Me parece que escuchara avararem ¿No escucha la avararem? Ven, ven Ven para acá Uhhh, weón, vi gente morir piensan que vive re mal Creo que me paso Pero todo lo bueno delante mio Los platos que se vuelan delante ¿Qué paso ahí? ¿Por qué no entré en el hueco? No, vea, el toque quedé Uy, que mal Trollee, trollee, trollee Trollee, trollee, trollee Trolearon varios más, weón No, que asco Nooo Uy, veinte, quedé veinte de una Ahí están cayendo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Para si entrar al hueco O cualquier cosa Uy, aliento ¡Cochetumare! Eso todavía existe, Will ¡Cochetumare! Nooo Nooo Me fui por arriba Jejejejeje Ah bueno, aquí hay un checkpoint Cagón Cuidado el pelado Nooo Que le pasó a Train Solver que se quedó FK Buenas noches, Josué Vuelta dos ¿Cómo? Son dos vueltas Hermano, esto no lo tomé, ¿cómo voy a ir tomando? No llego Oh, yo tampoco Lo tomé mal, weón Menos mal ¡Oh, estoy tercero! ¡Qué rico! Gira No me agarre ese checkpoint Ay, sí Voy demasiado atrás ¿Cómo es que quedé tan atrás por un mínimo error? Uy, uy, vea, casi lo que me pasa de nuevo ¿Qué se refiere a un sentido contra él? ¿Qué punto de mierda no tomé? ¿Me estáis guayando? Eso, equivoquese No, me están pasando todo, ¿no? Ay, pero... ¡Oh, exploté! ¡Ay, ya! Uy, lo escuché cerca Lo escuché cerca No, menos, qué asco Voy a ir a full tercero Ese explosivo lo escuché muy cerca Pero no estoy cerca Qué tristeza, man Llegó No, 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 ya, vaya No se cayó nadie en esa parte Madre, no puede ser, madre No puede ser que me pase dos veces esta misma miércoles El mismo error dos veces ¡Qué basura! Endereza el vehículo, endereza el vehículo Deba a quedar bien para ir a... ¿Cómo es que no entro? ¿Cómo? Dios que vea, o sea ¿Cómo se puede ser tan inútil? Venga, Kofi, pase ese lugar ¡No, está llegando! ¡No! ¡Hoy no ve, no! ¡No! ¡Oh, my God! No lo pillé ¡No se ve! ¡Uy, pase uno! ¡El ángel! Eso, muerde el polvo, que rico Muerde el polvo Uy, se casi me pasa al final Uy, a ver ¿Caí bien? Dígame que sí ¿Qué está diciendo de cabeza, Néstor, en un lugar desconocido? No creo que llegue No No, por favor, que llegue No quiero ser documental No Ay, fui documental Tuk-tuku, tuk-tuku Ok, yo necesito Dicen Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-t 8 de 10 No sirvo esta güey Ay, de espalda Parkour No, se me cagó todo el ranking Si, me ganó el desvelado, no puede ser ¿Pillé el nivel del desvelado? Ah, listo Me acuerdo que cuando empecé El logro era como 100 y yo era 1 ¿Cuál es tu winrate desvelado? ¿Cuántas victorias de cuántas derrotas ya ves? Sale por acá, ¿no? Ahí sale, en tu nombre en blanco, al medio del pantallón Tengo 7 victorias ¿Y? La victoria, no me importa ¿Cuántas derrotas? 341 Chuta Pero uno fracaso para levantar Si aprendes, pues el fracaso no existe ¿Y esta güeya un face to face? No ¿No salió un parco preso? ¡Oh, no! ¡No, donche tu madre! Si era obvio, güeyón Pero mira el güeyón ¿Qué hace, güey? Pero mira lo que hace Se vuelan de amarillo Empuja a gente Ni siquiera está como van a pasar No, está demasiado cerca de esto, man Está demasiado cerca del inicio Como para que la gente se pueda respetar en este lugar No Son demasiado Zungabungar Vea, Trinsor abandonó el barco Pero ¡Pero babosos! ¡Oh! ¡Qué hirta! No fui a pasar a todo Intenté pasar por arriba Y no me sirvió No, véalo Véalo Ay, primero Háganle daño No puedo ir de primero ¿A qué le hablas, eh? Oh Me caí, solo Lo que soy, güeyón ¡Eso! ¡Payazo! ¡Viene el choque y me bota! ¡Ay, ya! ¡Maldito! ¡Pero espérase, mongolo! ¡Ay, es que es Mongolo oscurito Asqueroso Oye El híbrido El híbrido Está puro chocando, hermano ¿Está troleando? Hay un Hay un Hay un mae muy oscuro Es un Ah, güeyón No hice un hombre Literal Pero Me hizo Demasiado daño Pero por la corneta El mono La corneta Por la corneta Con todo el híbrido Lo que le pasó Lo amarillo Adiós Mi pana Ah, pero te moto Porque viene gente Oh, oh Checkpoint No, no me digas Que esto es de espalda No, por favor No, por favor No, por favor Depacito No voy a poder A ver ¿Cómo era? Ay, ay Espérese Que me da la tontera Espére, espére Ay, para allá no Para allá Para allá Espérese Espérese No, 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 tumbo Ay Espérese Oh, no, doble muy antes No No Oh, güeyón Casi Ah, what? Me dejaron aquí Buena What is this? Ah, tengo que Como cuando Como cuando Como cuando les digo Que se imaginen la partida En LOL Están imaginando esto No Esta clase En Vía Real No la he llevado No, mon Ay ¿Quién es ese oscuro? Vea el tontito Se pone El godora es El asqueroso El que me anda Botando cada rato Ay, la full Cagué, güeyón Me caí No, no No, ustedes No se la viste Vamo, 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 vamo intangibles Go, fe No, no, no Ay, los buenos Ay, los buenos Ay, los buenos Diosito santo Diosito santo Espere, peperoni No, no se separe No, es que yo quiero ir Intangible Espérese Cerotazos Espérese Ya me quedé aquí Para siempre Ya fue Ya fue Y ahora ¿Para dónde hay que ir? Ah Conche Ay, está No Lo que hice, güeyón Lo que hice Me tiré para abajo No puedo No puedo pasar esto No puedo Está muy difícil Che, tu madre, güey Un pilar Uy, te gusta Demasiado un pilar Muchacho Me encanta Conerme esos focos De mierda Mira, el primero Va super adelante ¿No? ¿No? No No ¿Dónde me repugné esta weá? Dale mierda 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 eh yo mira si juega con las manos como lo hará con las patas jajaja que falta de respeto derecho derecho ahora doble ahora doble completo completo deje de enderezar pero porque acelera tanto hasta que quede recto pero es que no se como no se para frenar tiene que acelerar es al revés y va para atrás el freno del acelerador ahora cuando va de espalda y lo aprieto me refiero a cuando va retrocediendo jajaja 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 ahora quiebre quiebre quiebre, quiebre, quiebre ahí bien, 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 derecho, derecho, derecho espacio, ahora bien sin presionarse que le queda la última imposible no salga estar aquí no, por favor no se chica adelante que le va a tronar gire, gire gire, eso, eso gire, gire el truco para el otro lado gire la cola como sabe con el truco para el otro lado ahí, para atrás eso gracias y ahora que no 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 hay y aquí que pego donde esta el checkpoint abajo para la izquierda hay una flecha gigante en su cara que le marque hacia donde y ahí tiene que saltar y saltar hasta no escuchamos la instrucción y hagamoslo ya resete no, porque ya se va a acabar el tiempo y ahí hay gente atrás lo que hicieron y lo que le hice después ay, no salte bien caí en el hueco vea, se me ha desesperado tirándose desde acá bueno, al menos logré pasar la parte que des complica y que rico en las partes oscuras que echáis a salto que había como 5 delante mío los vota todo llega a la meta justo y por qué le decís eso a las personas porque estaba a la meta ahí aparte no es bueno ponerse el mismo color de auto puro y ganando por 2 puntos bueno, pero no y todo como él voy a ir en nivel 18 2 puntos en Sidfox es que hibrid tú y el Naiko tenían el mismo color yo no sé quién me hizo el trolleo al inicio así que me empecé a... veía un auto de ese color STUNT si llego desde el lado mandela nomás mandela nomás mandela nomás DORIME 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 me pica tengo como la etiqueta de este pantalón me está raspando ¿el hoyo? no la espalda el hoyo no es que es talla alta tiro alto se puso a llover 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 uuuh hay nieve de pelado ah está lloviendo miren temporada baja voy está nevando ¿donde? está nevando weel ding dong bell ding dong bell ¿a donde? ¿a donde? en el kokoro en el kokoro esta era con colision imposible pasar esta primera parte sin que un kokos ah si está sin colision es con colision no sin colision sin colision si sin colision me saque la coña choque 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 cualquier cosa esta wea ay lo que lo hice mal wea me pasaron todos bueno 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 vamos 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 si se pede burrito veinteavo 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 ay chuty ay 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 vágase pa el centro mi cosit es que voy como el 8 ay 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 por favor ay no bueno 17 vamos 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 no todos vienen con No veo a nadie, Sirk, a mí no me pido más esto, guay, no me pido más Hola, Sirk What? ¿Qué me pasó? Esto sí le pasará en esta carrera, miren Ay, carajo Aquí se cae la gente, aquí se cae la gente, aquí se cae la gente Oh, madre, es lo que me acaba de pasar aquí Me caí yo por la chucha Vamos Digo, aquí se cae la gente, pues, y me caigo yo, ridículo ¿En qué posición va? No sé por qué Un, dos, tres Venga, desvelado, pásenme el número veinte Mío Te pillo, desvelado, te pillo Te pillo Madre, no, por verle a la madre me hice cagar, cuyón, por verle a la madre me hice cagar Listo, veinte y tres Dios me hizo la psicológica, adiós Cuidado, man, supongo que es nerviosa Sí Adiós, desvelado, adiós Oh, no, pinches, desvelado Toma, eh Sí me hizo la psicológica también Pero va, cáigase ahí, espere Pero va, es que eso No me caí yo, no fui yo AAAAAA ¡ESO ES! Nooooo No, me caí yo también Borja, tomarte trolleando Ay, aparecterito Ay, bueno, voy a enderezarlo Venga, pónganse nervioso Hay chance, hay chance Vayan a doblar un poquito por aquí Hay chance, hay chance Ay, vi que volválme ¡Aaah, no! Como salí volando ¿Qué ha hecho el 1812? ¡Chor, me viene pasando! No veo nada, no veo nada, no veo nada, no veo nada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es porque yo nunca caigo bien ¿Dónde está? Realmente no hay hueco ¡No, carajo! Hay un hueco ¡Eh! ¡Aspeta la minoría! ¡Tropeé! ¡Tropeé de noé! ¡Vamos maldito! ¡No llueve en el fondo del mar! ¡Hay una rana! Hay una rana en el hueco en el fondo del mar Hay una rana en el hueco en el fondo del mar ¿Por qué me acuerdas? ¿Tropeé de lado? ¿Pero dónde va? ¡Veite en el funeral! ¡Uy! 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 No veo nada ¿Qué pasó? Ah, me tengo que devolver ¿Qué han hecho? ¡Estoy ahí! Te ponés seguro que vaya bien Esperemos que... ¡Sí! ¡Ey! Esto fue una gran trampa Yo pensé que había que pasar directo ¿Y ahora? ¿Ya usted me pasó? ¿Qué nivel va? ¿Cómo que nivel va? ¿Tú? Zack ¿Qué pasas? ¿Qué pasas? ¿Qué pasas? ¡Ah, bien! ¿Qué pasas? ¡Uy! Lo agarré bien Lo agarré bien ¡Ahí está, se puede nerviosa! ¡Cuidado! ¡Brenmin punto Pokemon! ¡Escuchame! ¿Qué... 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 ¿Qué launch yo tengo que hacer? ¡Oh, no! ¡No! ¡No, por favor! ¡No te escuchan! ¡No agarré bien! ¡No agarré bien! ¡Tengo que terminar! ¡Ah, ya! Voy a chocar contra una hueá que está bugeada en el aire seguramente Juego de mer**o. Permiso. Bien, cuarto creo que quedé. Bien. Quedó un cuarto. ¿Qué cosa de Rin? ¿Qué dungeon tengo que hacer primero? O sea, estoy en el Danger Room. Ah, ¿y el qué? ¿Por qué te pasaron? Fearrow, Dratini, Shiny, Farfetch... Noctowl. ¡Bodería! Buena, Goro, pase ese. ¿Cuáles son los dos últimos? Murkrow. Murkrow, con Murkrow podía ser cíquido, es fácil. No te pegan. ¿Cómo se pasa esta weá? Sí, con esa violeta, ¿no? Sí. No, 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 es uno que tiene como un ojo. Es como entre amarillo y verde, creo que está el fondo para arriba. Ok. Gracias. Gracias. Brin.binosaur. ¡Ay! ¡Uy! 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 ¡También! ¡También! ¡Qué buena remontada! Face to face, face to face, face to face, face to face. ¡Cara a cara! Teoma, cara a cara,242222322233333343347343413343S3k43734222323423441X43s34341123233234173426233241,2133312222336334423322322313122233323223322ê233232216333342113E2212323222223232223222323212112222223122333222133222223322322122333222321 Ahí esperen. Desvelado. Cara a cara de la suerte. No me gusta ese nombre. No, full randomize. Nuevo modo de carrera. Cara a cara de la suerte. Súper guapo. Espero que os guste. Para Dani Rep... No, para Dani Rep son enemigos. No para mí, Juan. De la suerte, no me rinca. Panda creador. Andra Motumbo. Ahora sí. Creo que la dejo aquí. Ah... Oh, estoy cagado de hambre. Cagado de hambre. No, encima que se definía todo. Con un cara a cara culiao full random encima de la wey. Ah... Pero si todos pusieran listo... 108 victorias, 830 derrotas, eh. Mira tú. Un buen ratito. Porque tenga la... 15%. ¿Qué? No, estoy adelante. No sé por dónde ir, amigos. Necesito ayuda. Necesito ayuda. Necesito ayuda. No sé por dónde ir. Ah... Pero en conche, tu madre me partió chocando. Oh... Oh... Ah... Ya... Fula... Fula... Ah... Ah... Cara a cara de la suerte, eh. Ah... Cualquier cosa está buena. Ah... ¿Y por qué tienen que echar a perder la carrera que me gusta? No puede ser una carrera normal, wey. т rib Voy chato madre. Cuidado hermanito... No! No! Chocaron de mi ahora. Pedá. Bajo la de mi no- Pedá. Si. Vamos! pero dale ay van todos los buenos de vuelta y yo no puedo pasar no, no fue pero que wea me choco ahora ahhh camión en ramp no, camión en punta quiero ser un camión punta no quiero que la gente se haga un punta antes que yo, por favor oh, pero mira donde quedé con Chetumare date vuelta, por favor no puede ser, por favor No te creo Donde que ve No quiero resetear Conchetumare No te puedo creer ¡Creé 20! ¡Qué carrera de mierda! ¡Qué carrera de mierda! ¿Por qué no has a face to face normales? ¡Conchito! Voy directo a la wea ¡Dale! ¡Están tirando para todos lados por la chucha weón! ¡Oh! ¡Qué terrible! ¡Qué terrible weón! ¡Ah! Pero ya igual es que vienen de vuelta en otro auto Esta es la carrera más caótica que he jugado Lejos Demasiado input ¡Me explotó! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Un camión punta weón! ¡No! ¡Metiéndose por donde! ¡No tiene que meterse el weón! ¿Y vos querés ahí? ¡Un hostito! ¡Un hostito! ¡Un hostito! ¡Pero el mismo weón! ¡El mismo conchetumare amarillo! ¡No! 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 No! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! No explotiste por el amor No puedo creerlo, no puedo creer la maracuera que teníamos ¿Qué es esa weá? ¿Qué es una miserable carreta en la pasada? No puedo creerlo, no puedo creerlo Ya la pongas a trolear Es una rampa Ah, listo Pero por la chucha Un huevo me volto para hacer el mapa Ah, me pasaron cinco hueones Vamos que se pueden Tres vueltas bien clean ¿Qué? Estuvimos en una rampa y me chocan los hueones ¿Qué? ¿Vienen a seguir volando todos los conches? Casi que es un hombre Vamos a poner a rápido Cualquier cosa la hora Otro camión rampa, what? O sea, comienes juntas. Ya viene a matar a ese fuleado ahí, oh, me ponía triste. No se escucha por nada. 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 Bueno. Justo el aspa para que me reviente la cabecita. No puede ser. Este juego no puede ser cierto, ¿cierto? No hay la forma que me había quedado aquí Y que no puedo salir Estoy serioso ¿Qué hace ese imbécil? 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 terminaron ya no te creo ahora explota no explota, para creerte ¿Donde vais? malas vienes junto a un camión junto y se quedan si me pase me pase, no te puedo creer que me pase la meta soy una huevonao me van a pasar me pasaron todo ay huevón que estresante esta mierda no 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 cae la arena cae la arena no 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 la carrera mala impressive no noveno me lo sé a la meta octavo la verdad era face to face a la suerte No, el se fue que iba a seguir, no, 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 no. Full suerte la guerra. Me gusta. Face to face de la suerte. Ya, muchachos. Llevará a irme a Mimi. Sí, igual me retiro porque estoy creado de hambre. Un abrazo. Nos reímos despegó. Todo entretenido. Despegó, despegó. A ver, confirmamos. No sé si me hubiera pasado otro día de novena en este momento. No me gusta Panda Creativo y la concha de la hora. Hay dos tirancaldi. Me gano por un punto, no te puedo creer. Me gano por un punto, no te puedo creer, herman. El concha de suerte ganó por un punto, herman. No, el face to face de la suerte me traicionó. Hay gente. No puedo ganar todos los días. Nos vemos mañana, muchachos, que estoy muy bien. Buenas noches a todos. Chorimbombim. 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 Gracias.